1, 2, 3, probando, probando, bueno, aquí está Brigitte Alisson Pérez Caratayud, también conocida como La Flaca, ese es mi nombre artístico. Entonces en el video de hoy les voy a hablar como por fin empezar a dibujar. Ustedes si han visto como los niños, ellos dibujan, dibujan un montón, no les importa lo que digan los demás. Ellos dibujan y capturan lo que está en su mente, tal y como está. Lo ponen en un papel y ya está, y ahí terminó. Bueno, pues los humanos también deberíamos de, los adultos deberíamos de copiar de los niños. Entonces, si eres un principiante o eres un artista, o sea como yo, que ya sabe, que ya se sabe los básicos, entonces siempre, siempre hay algo en que mejorar, siempre. Si te sientes muy a gusto con lo que haces, entonces algo estás haciendo mal. Una vez me dijo, si mi profesora, si estás muy a gusto con lo que haces, estás haciendo algo mal, porque deberías de probar nuevas cosas, tienes que salir de tu comfort zone. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos lápiz, necesitamos un papel donde dibujar. Eso es todo, la goma no la necesitas por ahora. Entonces, así como usted vi en el video, empecé haciendo marcas, empecé a poner mi composición, a componer mi composición. Entonces, si usted mira el objeto que va a dibujar, y empieza a tomar medidas, tiene que tener en cuenta la perspectiva, tiene que tener en cuenta las medidas, las direcciones de líneas, todo eso, y ponerlo en el papel. No tiene que ser tan igual, pero tiene que ser, en plan, tiene que tener sentido las medidas, ¿sabes? Entonces, una vez que tiene todo eso, así con líneas muy finitas, es cuando usted recién empieza a usar las líneas gruesas, y a borrar lo que ya no le sirve. Así como yo hice. También, un consejo, cuando usted vaya a coger el papel, y también el lápiz, cuando usted coge el lápiz, no debe coger el lápiz, no debe poner sus dedos tan cerca de la punta del lápiz, sino si tiene que coger el lápiz, así como al final, casi que se le va a caer, pero no. Entre el medio y el final del lápiz, así cuanto más lejos de la punta, está mejor. Porque así, usted va a hacer líneas suaves, delicadas y libres, va a tener más libres, va a tener más movimiento libre. Usted haga la muñeca así y le da vueltas, entonces va a tener super finas líneas. Luego ya, usted empieza a hacer la líneas más fuertes y a borrar. Ok, entonces, ¿qué dibujar? Esa es la pregunta, ¿qué puedo yo dibujar? Mi consejo, empiece con algo fácil y sencillo, algo que usted vea todas las mañanas. Si usted se toma una taza de café, haga esa taza de café. Si usted se pone un perfume todos los días, haga ese perfume. Si usted usa el móvil, haga el móvil. Si le gustan los aparatos, puede hacer cualquier cosa, pero con formas simples, ¿sabe? No se ponga a hacer aquí algo super que tiene la perspectiva para arriba o para abajo o cosas así porque se va a liar. Entonces, en inglés hay una cosa que se llama still life, que son objetos muertos, podría decir. Entonces, cualquier objeto que usted tenga en casa, en la cocina, en la habitación, usted lo dibuja, pero tiene que disfrutarlo. Tiene que hacer algo que a usted le gusta. O si no, usted puede ir afuera y dibujar la naturaleza, hacer paisajes, hacer una flor. Una flor es muy sencilla, usted la sabe dibujar. Entonces, siempre recordando el orden. Ahí esté, como que usted tiene que grabar este orden aquí. Entonces, primero tiene que usted hacer la composición, poner qué tan grande va a ser su flor, o el café, o el perfume, cualquier cosa. Lo compone con líneas suaves. Puede hacer círculos, puede hacer cualquier cosa, pero que sean suaves. Una vez ya ve que está todo perfecto, o sea, la forma, ¿no? Que está bien perfecto, empieza a hacer los detalles, empieza a sombrearles si quiere. Y ya luego, depende usted si quiere usar colores, o quiere seguir con el lápiz, para hacer monocromo, o para hacer monocromático, perdón, o para hacer con color. Entonces, si usted usa el color, yo le aconsejo que primero ponga una capa suave, una capa así, aguosa, como yo hice, del fondo que va a ser. Entonces, que le ponga todo. Por ejemplo, yo usé azul, cielo, pero le eché todo hasta la capa, para tener las capas tan niveladas. ¿Vale? Esto es algo que yo les voy a hablar más luego, pero, por ejemplo, en pintura, si usted pone una capa, pone otra capa, y pone otra capa, pero ahí suena donde no pone esa capa. Entonces, va a haber un desnivel. Tal vez no suena tan grave ahora mismo, pero va a ser grave, porque va a tener un desnivel. Y una vez ya tiene como la base, es cuando usted empieza a refinar los detalles, y ya le hace las cositas que faltan, como usted ve ahí en el video. Y bueno, eso es todo por hoy. Este es mi consejo. Ustedes ya saben. Y no olviden en suscribirse a mi canal, darle like, y cualquier cosa que quieran ver en el próximo video, solo díganme. Bueno, no duden en decirme de que quieren ver el próximo video, y yo encantada le hago un video tutorial, donde le voy explicando técnicas, o cualquier duda que ustedes tengan. Y... Así estamos todos contentos. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este video. Cualquier cosa, no duden en contactarme. Que ustedes tengan un buen día, y una buena semana. Y recuerden que tengo Instagram, y tengo Facebook. Mi nombre en Instagram es LaFlacaArt. Si quieren, mi cuenta personal es BrigitteAlictonPerezCaratayus. Y mi Facebook es BrigitteAlictonPerezCaratayus. Me equivoqué. Mi Instagram es BrigittePerezC. ¿Ok? Mucho gusto, y hasta la próxima. Os espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!